en este tutorial vamos a explicar los distintos tipos de armado que hay en la central evo 192 además de explicar en qué consisten y para qué se utilizan para ello vamos a utilizar una central evo 192 un teclado 631 para realizar las programaciones y comprobaciones y la programación por software la haremos por el software baby wear pero es sólo para configurar las zonas y ver cómo actúan en cada tipo de armado abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de usuario vamos a hacer la explicación de los distintos tipos de armado configurando unas zonas de distinta forma para poder ver mejor los ejemplos zona 1 como 4 instantánea zona 2 como 4 instantánea con la opción de zona en casa y zona 3 1 retardo de entrada 1 en la imagen vemos una casa y dónde están situadas las distintas zonas zona 1 perímetro de la casa zona 2 edificio y zona 3 retardo del perímetro de la casa bueno aquí estamos en 192 conectados en modo serie a través del cable programador nos vamos aquí en donde pone 192 doble clic y nos sale esta otra pantalla y nos vamos a la parte de zonas para programar las zonas vale aquí maximizamos y aquí vamos a poner en la zona 1 de acuerdo voy a poner el nombre a ver perímetro casa y en la zona 1 vamos a poner qué tipo de zona en este caso y vamos a poner instantánea vale ahora en la zona 2 vamos a poner edificio y lo vamos a poner como instantánea con opción a en casa es decir instantánea y en casa estación de aquí y ahora la zona 3 que es el retardo perímetro de la casa pongo retardo perímetro 9 r para que el centro sepa metro casa no llega del todo y aquí en la zona vamos a poner como retardo 1 y ahora vamos a poner que sea con reconocimiento de resistencia de acuerdo vamos a poner ok y mandamos ok y mandamos la promoción a la central vamos aquí y ya habríamos hecho la programación de las zonas ahora vamos a ver el ejemplo real de los tipos de armado en esta central armado normal se conecta cuando nos vamos de casa para dejar toda la casa protegida estarían activadas en la zona 1 2 y 3 bueno aquí tenemos el teclado de la voz 192 y la voz 192 con las tres resistencias las tres zonas vamos a probar el armado normal que sea con el código usuario 234 después con la fecha de cierre o hacia abajo podemos seleccionar o directamente pulsando las teclas en este caso vamos a dar la fecha hacia abajo pone armado normal la tecla arm pulsamos de la rm y tenemos que esperar 20 segundos que es el tiempo de salida que he puesto yo para que se produzca es para que esté armado la alarma normalmente 10 segundos 98 vamos a ver ahora usted va a comprobar cómo van a saltar las tres zonas vamos a ver vamos a la zona 1 perimetro de la casa la zona 2 edificio y en la zona 3 retardo perimetro de la casa han podido comprobar que han saltado las tres zonas desconectamos y ahora vamos al siguiente tipo de armado armado en casa se conecta cuando estamos en casa y proteger el perímetro de la casa estarían activadas la zona 1 y 3 bueno ahora vamos al tipo de armado en casa pues tenemos el código de usuario 1 2 3 4 vale y seleccionar la acción armar en casa pulsar la tecla en casa pulsamos en casa el tiempo de salida digamos en este caso no pita el teclado solamente pone el tiempo y autóricamente tiene que saltar la zona 1 y la zona 3 vamos a comprobarlo 8 7 6 5 vamos a ver 3 2 1 vale ya estaría armado en casa la zona 1 vamos a poner a probar a probar la zona 2 que sea la que es en casa zona 2 vemos zona abierta pero no salta la alarma vamos a la zona 1 vamos a ver saltaría el perímetro y la zona 3 vamos a ver y también saldría saltar la zona 3 con lo cual funciona perfectamente está armado desconectamos y ahora vamos a ver el siguiente armado sea el instantáneo armado instantáneo se conecta cuando estamos en casa y proteger el perímetro de la casa y la diferencia al armado en casa es que en este armado las zonas retardadas las convierte en instantáneas estarían activadas la zona 1 y 3 bueno ahora vamos a hacer el armado instantáneo que sería pulsar 1 2 3 4 el código usuario vale tenemos hacia abajo hasta encontrar arma instantáneo puse la tecla 5 usamos la tecla 5 vale y las zonas retardadas se convirtían en instantáneas y ahora vamos a comprobar dentro de 15 segundos vamos a puentear la zona 3 que teóricamente es la retardada y vamos a comprobar que saltaría automáticamente es decir sería instantánea vamos a ver 5 4 3 2 1 ya estaría armada central ahora la zona 3 lo apunteamos que la retardada vamos a ver y vemos que no hay retardo es decir que es automáticamente instantánea y aquí vamos a hacer saltar la 1 y la 3 vale y ahora 2 pues digamos que no va a saltar vale vale pues hemos comprobado que este tipo de le conectamos hemos comprobado que este tipo de armado funciona perfectamente ahora vamos por último al armado forzado armado forzado ausente se conecta cuando nos vamos de casa y hay alguna zona abierta después al cerrarse esas zonas se quedan también conectadas estaría activada la zona 1 2 y 3 bueno ahora vamos a realizar el armado forzado con lo cual vemos que la zona 2 está abierta de acuerdo vale y nos va a dejar conectar la arma pulsamos 1 2 3 4 vamos hacia abajo y pone forzado de acuerdo pulsamos con la tecla ausente vale vamos a esperar los 15 segundos ahora voy a conectar la zona 2 de acuerdo y después van a ver que se conecta la alarma una vez que está forzado y después va a producir una arma de razonados y van a comprobar que funciona de acuerdo trabaja mucho el teclado para poner bien la resistencia vamos a ver ya ha puesto la resistencia vale han visto armado forzado y ahora voy a puentear la zona 2 y van a a ver ustedes cómo va a saltar el edificio vale que relacionados con lo cual funciona perfectamente el armado forzado la zona 3 también y la zona vamos a ver la zona 1 y la zona 1 también con el cual hemos visto que funciona perfectamente este tipo de armado desconectamos y ya estarían todos los tipos de armados aquí termina este tutorial la central evo 192 tiene menos tipos de armado que las sp o mg porque al ser una central de grado 3 está más limitada en esos aspectos pero al final los que más se van a utilizar son el armado normal el armado en casa y el armado instantáneo porque el armado forzado no lo recomiendo a no ser que se tenga la perfecta seguridad de que la zona está abierta al conectar la alarma espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias